Y hablando de delincuencia, Richard García, esto está enmarcado, lo que voy a decir ahora, en el mundo de la delincuencia, sicariato, sicariato, vea, un encapuchado mató a tiros a un mecánico frente a su familia, eso fue aquí en Santiago, el sicariato porque si yo me encapucho y le quito la vida a alguien, fue porque alguien me mandó a matarlo, o yo quería matarlo, bueno pues, eso te mandaron, pan, pan, así le dijo el encapuchado, al hombre que mató a Gerson Almonte, en su vivienda, en su propia casa y le disparó quitándole la vida frente a su familia, en un hecho que ocurrió la noche del lunes, o sea, anoche en el martillo de Villa González, provincia de Santiago, que lamentable situación. Buenas, adelante. ¿Está ahí? Sí, adelante, está en el aire. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, adelante. ¿Pero a usted no dice que le gusta la verdad? Sí. Sí. ¿Todo lo que dijo Pavel es verdad aquí en República Dominicana? ¿Cómo fue? Ah, que lo que dijo Pavel es verdad, que hay odio. No es parte la verdad, si me gusta la verdad, pues es verdad lo que dijo él. Bueno, muy bien, ahí está su opinión y se la respetamos. Yo siento que no. No. No hay ese odio hacia los haitianos. No, no, porque las imágenes están ahí. Cuando llegan a Brasil, los mandan para su casa. Pero, oye. Llegan a Puerto Rico, los mandan para su casa. A las turcos y caicos. Exacto. Llegan a Miami y los devuelven para su casa. Y nadie dice nada. Ninguna de todas esas fundaciones y todo eso que son pro haitianos dicen nada. Solamente aquí. Cuando agarran y los montan, como dicen, en la camión y los devuelven. Entonces, ahí se pronuncia la Sanyón, ahí se pronuncia los Clinton, la fundación. Pero solamente cuando hay República Dominicana. Ya basta, señores. Ya basta. Hay que decirles que son nuestros socios comerciales. Pero usted tiene que estar legal. Mucho hemos hecho ya. Sí, sí. Mucho hemos hecho. Entonces, usted tiene que estar legal. Nosotros no podemos. Porque Estados Unidos deporta a muchísima gente. No solamente a artianos, sino de toda parte del mundo. Entonces, nadie le dice nada porque ese es su territorio. Entonces, nosotros tenemos derecho aquí a poner las aletas. Y a poner las normas de lo que nosotros consideramos en nuestro estado. Porque somos un estado soberano. Es nuestro país. Sí. Entonces, nadie puede sentirse mal por eso. No, usted tiene que estar legal. Porque eso que viven hablando, para entrar a otro país, necesitan una visa. Claro. Necesitan una visa. Y necesitan adaptarse a las normas de ese país. Si usted no tiene su visa, usted no puede entrar a Estados Unidos. Si usted no tiene un aviso, usted no puede entrar a Europa. Entonces, debe de ser así. Y en el tiempo reglamentario que usted cumple, volver a su país. Entonces, ya está bueno, señores. Nosotros no podemos cargar con ese problema. ¿Por qué no viene a otro país y carga con ese problema? Ah, porque ahí no hay oro, ahí no hay petróleo, ahí no hay gas natural. No hay litio, litio. ¿Para qué aparece el litio en Haití? Exacto. Litio, con lo que hacen las baterías de los carros eléctricos. Exacto. Que se ha vuelto como un oro. No hay uranio, no hay uranio, bueno. Hay mucho litio en Ucrania. Sí. Detrás de eso que anda Putin. No hay gas natural. Por ejemplo, ellos producen el guacaconejo que se produce aquí. Vienen ellos y lo cortan aquí para llevárselo hacia Haití. Y entonces vendérselo a Francia. Y hace un daño terrible al medio ambiente. Sí. El cortar eso. Claro, porque para hacer perfume. Entonces, señores, más del 20% de la energía de Haití es producto de aquí, de los árboles que ellos cortan acá y lo cruzan por allá. Pero nosotros no podemos seguir con esa carga. La comercialización del gas en Haití es muy baja. Sí. Por tanto, usan leña. ¿Y la leña de qué viene? De los árboles. Y es de aquí que viene y la corta. Saludos, sí, porque allá no le queda. Vamos a una pausa. ¿Qué te parece, Richard? Vamos a una pausa, Carlitos. En breve estaremos con más. Regresamos. 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 Regresamos.